Con el patrocinio de Unicentro Medellín. ¿Qué tal amigos? Este es Negocios en tu Mundo. Como siempre Juan Carlos Yepes y Paola Rueda acompañándoles media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hoy los emprendedores invitados son de Bélgica. Ellos traen chocolate para conquistar el paladar de los colombianos. Conoceremos el trabajo que viene haciendo el Ejército Nacional en política de equidad de género. Estuvimos visitando Tecnoayudas, un proyecto social muy hermoso que promueve la inclusión a partir de la tecnología. En nuestra sección Viaje de Negocios estuvimos recorriendo Santa Fe de Antioquia. Encontramos historias maravillosas de emprendimiento y empresarismo. Patti Zambrano es una coach mexicana que nos va a contar por qué el coaching es una herramienta muy efectiva. Estaré con el mexicano David Gauna y su máquina de ventas. Así es que tenga libreta y lapicero porque vamos a tomar nota de grandes aspectos para mejorar las ventas. Quédense con nosotros la próxima media hora. Los amantes del chocolate en Colombia nos hemos encontrado con una gran sorpresa. Unos chocolates diferentes, distintos, pero que además tienen sabores que no eran normales acá, como el caso de chocolate con sal. Detrás de esto hay un grupo de emprendedores que viene de Bélgica y que han tomado a Colombia como su primer paso para conquistar el mercado de Latinoamérica. Me da mucho gusto saludar a Quentin Van Weber. Quentin, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios para que hablemos de su emprendimiento. Vale, gracias. Sí, entonces la idea antes de empezar todo el proyecto es que estábamos los tres socios trabajando en grandes empresas de financia y por ejemplo yo trabajaba en ventas y compras de empresas. Todos los días vendaba un proyecto de emprendedores que hicieron cualquier cosa, vendieron pescado congelado y ganaban después de 30 años como gananza increíble y la aventura era súper buena. Y yo estaba atrás de la computadora a hacer como cosas financieras, análisis y todo y no, yo quiera estar del otro lado, del lado de la aventura. Entonces con mis dos otros socios que tenían el mismo caso decidimos de hacer una grande aventura y de tener nuestro propio proyecto. ¿Y por qué escogieron justamente hacer chocolates diferentes? Al principio queríamos escoger algo que parezca fácil sobre papel. Entonces estamos en Bélgica, el país del chocolate, queríamos comprar un buen producto, empacarlo bien y vender. Parecía súper fácil sobre papel, pero no fue así en la realidad. Bueno, vamos a contar sobre esa aventura, cómo empieza en Bélgica y posteriormente cómo se vende en un país como Colombia. Entonces una vez que teníamos la idea de vender el chocolate debemos saber dónde. Entonces queríamos vender en un lugar donde había una cultura del dulce. Y Bélgica del Sur era un mercado grande para nosotros porque la cultura del dulce es súper grande y tampoco es tan famoso. No es como empezar un negocio en Europa o en Estados Unidos. Entonces hicimos un estudio de mercado y vimos que Colombia era el mejor país por muchos factores clave y decidimos venir hace tres años con 20 kilos de chocolate en nuestra mochilla a ver si había demanda y respuesta para tal producto. Yo creo que es importante contarles a los televidentes que ustedes sacaron ventaja de las condiciones de un país donde hay incentivos para el emprendimiento, donde ustedes podrían desarrollar un producto, un servicio, desarrollar una empresa sin necesidad de grandes fondos porque las condiciones del país lo posibilitan. Sí, claro, es un mercado totalmente diferente que el mercado de Europa. Es un mercado que no es tan famoso. Entonces con pocos fondos se puede hacer grandes cosas. Y es muy grato contarles cómo una entidad tan insignia de los colombianos como lo es el Ejército Nacional pues viene trabajando bien fuertemente el tema de equidad de género. Ya vemos mujeres en rangos de general accediendo realmente y rompiendo ese techo de cristal. Pues bienvenido general, qué bueno tenerlo acá en este especial de equidad de género para que nos cuente precisamente sobre el Ejército, cómo está haciendo esa transformación y cómo ve a la mujer. Bueno, muchas gracias, Paola. Es de verdad para mí muy especial poder hablar de este tema. Sin duda alguna, los ejércitos como instituciones de manera general se han caracterizado por ser organizaciones muy machistas y muy conservadoras. Un ejército es ciencia y es arte y las mujeres están incluidas en todo este contexto. Y esa estrategia, ¿no? Exactamente. Las mujeres en el Ejército de Colombia hoy en día están alrededor de 6 mil en total. Tenemos oficiales y tenemos suboficiales. Ya tenemos en cada uno de esos dos cuerpos oficiales generales mujeres y oficiales sargentos mayores mujeres. Esto ha producido un gran impacto porque hace unas décadas o una década era impensable que esto sucediese y los resultados son extraordinarios. Hablemos precisamente de eso y es como realmente una institución como esta da ese paso y comienza a ver resultados. Porque también cuando uno dice equidad de género estamos hablando de competencias, estamos hablando del 52% de la población global, entonces, ¿cómo realmente entender ese objetivo de desarrollo sostenible global que es el número 5 en el mundo cuando hablamos de equidad de género en una institución como esta? Pues nunca es tarde, pero de pronto nos demoramos un poquito en crear nuestra oficina de género. Ya creamos una oficina que va a proyectar la mujer, que va a ayudar al Ejército y vamos a publicar el 7 de agosto, el Día del Ejército, la nueva política pública que tiene que ver con la proyección de la mujer en todos los campos del saber y del actuar del Ejército. Aquí nada va a estar negado para las mujeres siempre y cuando la persona tenga el perfil. Es cuestión... De actitud y actitud. De actitud y actitud, exacto. Y la coach mexicana Patti Zambrano nos va a explicar por qué el coaching es una herramienta mucho más efectiva que otras metodologías. En nuestra sección Viaje de Negocios estuve en Santa Fe de Antioquia. Resalta la vocación turística y cómo se articula tanto lo público como lo privado para fortalecer este eje que dinamiza la economía de la ciudad madre. Estos temas después de comerciales. ¿Por qué el coaching es una metodología mucho más efectiva y mucho más poderosa que la asesoría, la formación, el mentoring o la terapia? Ese es el tema que vamos a tratar con Patti Zambrano, una master coach de IMPEL y de ICC y qué bueno que la tenemos acá con nosotros. Viene desde México, desde Monterrey para contarnos esa diferencia que existe entre el coaching y esas otras metodologías. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí respondiendo estas preguntas de temas tan interesantes y efectivamente el coaching es una metodología muy poderosa porque tiene grandes distinciones con el mentoring, con la consultoría, con la capacitación. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, vamos a ver cómo el coaching trabaja directamente en el ser del ejecutivo. A diferencia de la capacitación y el mentoring que estamos trabajando en el saber y en el hacer. Cuando nosotros trabajamos en el saber y en el hacer, vamos a dar la respuesta desde nosotros. En cambio, en el coaching vamos a trabajar en la identidad del ejecutivo. ¿Quién es él en estos momentos y qué recursos necesita? Se parte desde la presuposición de que el ejecutivo, el cliente tiene todos los recursos y si no los tiene, los puede crear. Cuando hablamos de entrenamiento, de capacitación, de formación, obviamente, digamos que el foco está puesto en el hacer y en el conocer. Es mucho conocimiento y eso finalmente para qué sirve dentro de la organización. Aquí hay una gran diferencia con el coaching y es que el coaching va directo al ser y eso es lo que nos va a explicar Patti. Efectivamente, Juan Carlos, en el coaching no trabajamos como en la capacitación que va en el hacer o en el conocer. En el coaching vamos directamente al ser. ¿Qué es lo que hacemos en tan pocas sesiones? Por eso es tan efectivo esta metodología del coaching porque no es ni mentor ni capacitación sino que vamos directo a lo que es el ser del ejecutivo. Patti, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí estar con ustedes y espero en un futuro poder hablar de otros temas tan interesantes como este. La arquitectura colonial es sin duda uno de los atractivos de este municipio del occidente antioqueño. En Santa Fe de Antioquia llama la atención principalmente la Catedral Basílica Metropolitana en un estilo neoclásico renacentista. Sin lugar a dudas es reconocido a nivel nacional y hasta internacional que Santa Fe de Antioquia es una ciudad antigua una ciudad histórica que todo el mundo quiere conocer y por esa misma razón ha crecido ostensiblemente la hotelería ha crecido ostensiblemente el turismo y hoy ha sido una de nuestras principales puentes de ingreso. Próximamente estaremos haciendo una intervención para que el parque sea un parque histórico conservado y rápidamente podamos disfrutarlo y que muchos turistas nos visiten aquí a Santa Fe de Antioquia. La Semana Santa es sin duda uno de esos eventos maravillosos que tiene este municipio y es que sin duda el turismo religioso se convierte en una de las alternativas para conocer y aprovechar más este municipio. La Semana Santa para Santa Fe de Antioquia se ha convertido en uno de los destinos turísticos religiosos más grande para nuestro departamento con más de 350 años de historia con una colección de imágenes desde la época de 1700 en adelante nuestra Semana Santa de Santa Fe de Antioquia se caracteriza por ser una de las Semanas Santas más emblemáticas por no solo tener unos recorridos procesionales sino tener también algunos actos litúrgicos algunos actos culturales de la mano del festival de música religiosa y sacra que se hace en la ciudad donde se rescata toda nuestra música patrimonial. Los espacios museales como este representan un apoyo maravilloso para el turismo que queremos ofrecer en nuestra ciudad son los que pueden ofrecer al visitante un espacio de reconocimiento de encontrarse con el pasado y a la vez con el futuro de encontrar los hechos más importantes de la ciudad al igual que los objetos de uso doméstico que han pasado por la ciudad reconocer la importancia capital que tuvo la ciudad madre en el pasado la significación actual para la memoria histórica para la memoria completa de los colombianos. Este es un municipio que basa su economía en el turismo de ahí que la oferta en alojamiento y en gastronomía sea cada vez más variada. Este es el hotel más antiguo de Santa Fe de Antioquia 70 años cumple el Mariscal Robledo. Bueno el Hotel Mariscal Robledo se caracteriza por ser un hotel donde genera conversaciones del pasado y del presente y por qué no del futuro. Es un sitio para el descanso para el relax para leerse un buen libro para tener una terturia para saber de la historia no solamente local sino nacional y por qué no internacional. Es realmente una embajada de Antioquia y de Colombia porque por aquí pasan personajes tanto de arte como de la historia como de la política aquí hemos tenido presidentes directores de cine internacional hemos tenido actores de talla nacional a la internacional. Pues esto es como la conjugación de muchas ambiciones en la vida o sea resolver un asunto económico para la subsistencia y a la vez poder desarrollar como todas mis ambiciones intelectuales estéticas filosóficas y la idea de la comedia es eso. Esta oficina esta empresa nació desde el año 2007 con el fin de que el turista venga a Santa Fe de Antioquia a disfrutar de este bello municipio y a que venga a disfrutar también de la naturaleza que también ofrecemos. Nos han visitado aquí a Naturaventura italianos franceses españoles e inclusive hasta turcos nosotros en esta empresa que hemos hecho rasting es muy emocionante conocer la ruta de las garzas que esa va desde la vereda Alanoque bajamos por todo el río Cauca hacemos entrada al corregimiento de San Nicolás es un corregimiento que data del siglo XVIII es antiguo allí entran las personas se toman una foto o se bañan en la quebrada luego volvemos otra vez y nos embarcamos al puente amarillo estamos descendiendo por el río Cauca estamos en el corregimiento de San Nicolás estamos haciendo una actividad que se llama rasting que se hace en balsas inflables descendiendo por ríos con remo definitivamente cuando se va a promocionar un destino es importantísimo o recurrente estar buscando cuáles son esas actividades que hay en la zona uno de ellas es el Festival de Fotografía de Santa Fe de Antioquia por eso nos acompaña el director Luis Germán Errón pues Luis Germán bienvenido y cuéntenos un poco sobre la trayectoria y la importancia de este festival gracias Paola el festival se realiza este año en el mes de septiembre como ha sido tradicional corresponde al 2 3 y 4 es un evento que lleva 10 años que ha crecido siempre en Santa Fe de Antioquia y mi actividad recomendada hoy es visitar las galerías de arte primero porque es un deleite para los sentidos segundo porque le van a poder asesorar en eso que usted quiere comunicar qué es lo que su espacio quiere decir qué sensaciones quiere transmitir y tercero porque es una inversión real usted la ve y la disfruta además es un activo móvil y secreto el arte como la expresión de los seres humanos también se convierte en esa expresión de las compañías de hecho sabemos de muchas empresas que tienen importantes colecciones de arte y después de comerciales vamos a estar desde Tecnoayudas una empresa que promueve la inclusión apoyándose en la tecnología y estaré conversando con el mexicano David Gaona quien nos contará algunos tips herramientas para mejorar nuestras ventas ya regresamos Gustavo es el gerente de la firma Tecnoayudas es de los creadores y está con nosotros en el libro historias de negocios altamente inspiradoras Gustavo bienvenido a este proyecto tan transformacional para tanta gente en Iberoamérica y la idea es que usted nos cuente la historia de la compañía desde que nació y todos los hitos más importantes hasta donde va Tecnoayudas nace desde el año 99 como un proyecto personal básicamente lo que queríamos era bueno lo que yo quería en ese momento era por curiosidad no tenía cercano el tema de la discapacidad desconocía lo más mínimo de ese tema encontré que yo vivía en tecnología tenía oportunidad de trabajar en la industria en heralia tecnológica estaba cursando mi pregrado en la universidad de ingeniería de sistemas entonces tenía mucha universidad de San Buenaventura de Medellín entonces tenía la oportunidad de estar interactuando con máquinas por muchísimos años y empezaba como el boom de la tecnología entonces los computadores eran digamos que lo tenían los tenían esas personas pudientes y digamos instituciones que que tenían la oportunidad de usar esa tecnología pero se veía que que ese era el futuro ese era el futuro cercano que todo iba a estar basado en la tecnología y en la tecnología informática específicamente entonces casualmente en una asesoría que estaba dando a un proyecto educativo alguien habló sobre el tema de la discapacidad bueno que mi hijo o mi hija tenía una dificultad en el tema visual entonces curiosamente decía pero entonces como esta tecnología como apoya como ayuda o pensando ya empezaron a generar preguntas si yo no tengo manos el computador no me sirve porque el teclado convencional no permite sino el uso y estresa con los dedos las manos entonces si yo no si la tecnología va a ser la herramienta para el tema social laboral y educativo en ese futuro cercano las personas que tenían dificultades de acceder a eso se iban a quedar relegadas mi experiencia con Tecnoayudas inicia en el 2008 cuando empiezo a hacer uso de la tecnología con el software JOS que aunque ya lo había conocido de todas maneras lo usaba más no comprendía muy bien todo el manejo de un computador aprendí y sé lo que conozco hoy por Tecnoayudas ha sido una experiencia de saltar muros de vencer obstáculos tuve un accidente de tránsito y desde entonces pues como el accidente la lección me afectó también las manos inmediatamente yo no pude lograr interactuar nuevamente con el computador con el internet eso fue en el 2004 en el 2008 yo tomé la decisión de buscar ayuda salir entonces en ese entonces conocí a Tecnoayudas ellos estaban liderando un proyecto ingenio con la fundación Mi Sangre y desde entonces empecé a realizar unos cursos con ellos y me di cuenta conocí esas tecnologías y me di cuenta que podría seguir interactuando con la tecnología ya que pues los teclados con las teclas adaptadas más grandes los mouse todo me daba pues esa posibilidad entonces ya luego ingresé a la universidad se me presentó la oportunidad de estudiar virtualmente en la Universidad Católica del Norte y ya entonces empecé ya ahora en diciembre del año pasado me gradué como administrador de empresas Es un placer para mí estar compartiendo hoy con David Gaona un coach de negocios y hoy específicamente vamos a hablar de un tema maravilloso que yo sé que para los empresarios empresarias es fundamental y es el tema de las ventas pues bienvenido David que bueno tenerlo acá en negocios en tu mundo Hola Paula un placer que me hayas invitado y como siempre muy satisfecho de estar aquí contigo David ¿por qué decimos que las ventas en definitiva es una habilidad para la vida o quizás porque es que lo hemos visto como lo último por hacer como lo que en definitiva la persona no pudo conseguir nada más y le tocó dedicarse a las ventas cuéntenos un poco sobre ese estigma y lo que realmente representan las ventas Mira lo primero y más importante es que las ventas es algo que está estigmatizado negativamente en la sociedad o sea te dicen que las ventas es malo que si eres vendedor es porque no tuviste trabajo si eres vendedor es porque no estudiaste no tienes nada más que hacer no tienes nada más que hacer es de eso que vas a las reuniones de la familia y le dices ¿a qué te dedicas a las ventas? ¡Ay no encontraste trabajo hijito! Entonces como está estigmatizado tan negativamente pues lógicamente es algo que a la mayoría de la gente le da miedo hacer pero nosotros en lo que enseñamos lo que profesamos es que las ventas siempre las haces entonces lo mejor es aprender a hacerlo profesionalmente porque si no sabes hacerlo profesionalmente pues siempre vendes entonces si no sabes vender te vas a topar o sea vendes con la pareja vendes con los hijos por ejemplo ¿qué haces con los hijos? Estás vendiendo esos principios esos valores esos modelos de comportamiento ¿los hijos qué hacen con los papás? les venden oye que si me prestas el carro que si me prestas dinero que si me dejas ir a la fiesta con el jefe que si me acepta este proyecto que si me permite otra persona en el área es correcto con la pareja o sea cuando estás buscando pareja para esa gente que está buscando pareja que nos está viendo lógicamente si aprende a vender si aprenden a vender eso les va a llevar te beneficia realmente las ventas como lo vemos nosotros es que es una habilidad de vida o sea las ventas es una habilidad que cuando la aprendes a hacer desde niño cambia tu vida completamente y eso es algo que nosotros entrenamos les enseñamos a que es algo bueno y que es algo que te va a ayudar no a vender un producto no a vender un servicio sino a relacionarte a conectar a conectar con la gente realmente las ventas es el saber relacionarte con otra gente no necesariamente es un intercambio de dinero y es un principio fundamental que si lo sabes hacer tu vida va a mejorar considerablemente y nos despedimos con un agradecimiento muy especial a quienes nos acompañaron en la primera maratón de emprendimiento que realizamos desde Unicentro el Centro Comercial de verdad que fue muy grato poder estar ahí compartiendo esas historias maravillosas de la mano de Clara Heredia la actual gerente del Centro Comercial Unicentro una entidad que viene apoyando el emprendimiento y también a nuestro programa negocios así que les invitamos para que se unan le den suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén ahí muy muy pendientes de esas transmisiones que haremos cada vez más periódicos y en definitiva Juan también invitarlos a Facebook estamos cada vez más activos con esas transmisiones por Facebook Live nos encanta estar cerca de ustedes nuestros televidentes y sobre todo que ahí nos compartan esas historias de emprendimiento que les gustaría tener acá y otro canal para interactuar con ustedes son nuestras cuentas de Twitter arroba Paola Rueda López arroba Juan Carlos Y y la cuenta del programa arroba negocios en TM y así finalizamos por hoy nuestro programa negocios como siempre invitándonos para que estemos cada vez más activos en las redes sociales este es negocios en tu mundo por Teleantioquia TV en grande para mí es un placer tener en historias de negocios altamente inspiradoras a Beatriz Fernández la creadora de Crepes & Waffles y que viene creciendo desde hace 36 años pero sobre todo inspirando a otras mujeres a romper ese techo de cristal pues Beatriz bienvenida que bueno tenerte acá ay gracias Paola pues para mí también lo recibo con una con una gratitud tan grande porque después de tanto tiempo ser reconocida por romper ese techo de cristal poniéndole corazón a todo lo que hacía es para mí algo maravilloso totalmente maravilloso eso es ser mujer Beatriz hablemos de ese comienzo de cómo inicialmente hace ya muchos años en esos comienzos de Crepes llega una señora que yo pensaba que era un mito urbano y usted me dice no, es realidad esa señora vino es realidad no 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 ¡Gracias!